Bienvenidos a los alumnos de nuevo con ustedes en una nueva entrega, en una nueva disposición para este curso de gestión de base de datos. El día de hoy vamos a ver una nueva tema correspondiente a lo que son los formularios. ¿Listo? Entonces, por favor, les pido que de antemano tomen sus apuntes, saquen su documento, vayan haciendo capturas de pantalla o de otra manera también copien la información más relevante y más importante. Cabe notar que por favor unos apuntes no se llevan, es haciendo una captura, pero sí llevar algo dentro de ese mismo documento, escribiendo alguna información que no sea de suma importancia. Entonces, para todas las clases les he indicado lo mismo. Bueno, para abordar este tema de lo que son los formularios, vamos a seguir trabajando con una base de datos que se llama Access, una base de datos, perdón, de la biblioteca, que en su momento trabajamos, hicimos unos tipos de relaciones. Entonces, por favor, permítanse descargar ese documento y empezar a trabajar en él, que es donde vamos a trabajar en la base de datos de biblioteca. Bueno, para ello, yo ya la tengo aquí abierta, ya me he predispuesto a organizar y trabajar en ella. Entonces, ¿qué son realmente los formularios? Los formularios, voy a escribir aquí rápidamente, los formularios que son los formularios, prácticamente, disculpenme, me estoy escribiendo aquí mal, formularios, realmente los formularios son o es, es una interfaz gráfica, que interactúa entre el usuario. El usuario corresponde ya es a la persona que está manipulando ese objeto como tal, entonces es una interfaz que se crea directamente con esa persona que está llenando o diligenciando los registros y las tablas que se crean en una base de datos. Esto es básicamente esto. Es la interfaz que se crea directamente con cada una de las tablas, es lo que realmente el usuario final o la persona que está manipulando una base de datos, no se da cuenta qué hay detrás. Recuerda que nosotros ya hicimos un ejercicio previo de crear unas tablas, crear una base de datos, darle una estructura específicamente y también de ello hacer unas relaciones que es algo de manera muy importante porque una base de datos sin tener tablas relacionales, pues no serviría de nada. ¿Vale? Bueno, entonces para que lo tengamos en cuenta es eso a nivel general. Vamos a echar una pequeña mirada a lo que es nuestra base de datos, entonces voy a ir aquí donde dice herramientas y voy a darle clic donde dice relaciones. Ya para ello nosotros no se nos ha creado, ya hemos hecho el trabajo previo de crear cinco tablas, entre ellas va a ser empleados, libros, libros préstamos, préstamos y usuarios. Cada una de ellas están debidamente dispuestas aquí en este diagrama que llamamos diagrama de entidad de relación y ya vimos también cada una de ellas. ¿Listo? Bueno, para citar o para decir algo muy puntual, fíjese que en esas dos tablas que es tabla usuarios y tabla empleados, se ven unos tipos de relaciones que es la primera relación que es de uno a uno. Recuerdan que ese tipo de relación de uno a uno quiere decir que por cada registro que hay de la izquierda, única y exclusivamente debe existir un dato o un registro de esta otra tabla. Por así decirles, aquí existe un código en uno, en este caso, en esta tabla que es de usuarios, que es la tabla principal, no pueden existir otros tipos de códigos aquí. Por lo menos si yo tengo un código uno acá y no le creo que un código que se llama dos, que no está en esta tabla, entonces no puedo hacer ningún tipo de relación. Recuerden que en su ejercicio algunos alumnos le dieron errores precisamente por eso. Por eso yo les digo que de antemano, por favor, tomen nota, tomen nota en cosas muy puntuales para que uno no se les olvide. Teniendo los apuntes, yo sé que va a ser muchísimo mejor para la realización de todos nuestros ejercicios. Bueno, entonces fíjese que aquí hay una relación de uno a uno, vamos a borrar acá, no vamos a ahondar tanto en este tema porque ya ustedes lo conocen. ¿Listo? Vamos a cerrar entonces aquí las relaciones. Bueno, y ahora sí nos vamos a encaminar al tema de los formularios. Ya vimos que es una interfaz gráfica, entonces vamos a ir aquí en la parte superior de nuestra barra de herramientas a la ficha crear. ¿Listo? Al igual como hicimos con unas tablas, también lo vamos a hacer aquí con los formularios. Entonces rápidamente aquí les voy a mostrar que existe precisamente un grupo que se llama formularios. ¿Listo? Y aquí orientado a través de la ficha crear. Entonces crear y el grupo llamado formularios. Aquí encuentra toda la información referente a ellos. ¿Listo? Ahora, lo primero que vamos a hacer es una visión general, algo muy puntual, muy pequeño y muy práctico. Entonces para crear un nuevo formulario o crear un formulario rápido, entonces voy a ir a hacer clic aquí donde dice formulario. ¿Listo? Hay una cosa muy importante, por favor que tengan en cuenta. Yo sé que algunos alumnos están trabajando con otras versiones diferentes de Access. Entonces puede ser que en algún momento algún tipo de opciones no la encuentren, pero la idea es que verifiquemos en nuestra barra de herramientas. Yo estoy trabajando con la versión 2016. Creo que la mayoría la van a encontrar. Si no, entonces buscamos dentro de los menús. De pronto están distribuidos de otra forma, pero la idea es que lo encuentren de la misma manera. Entonces fíjense que lo primero que voy a hacer es, bueno, me ubico en la tabla. Si yo voy a crear un formulario, tengo que estar ubicado en la tabla. Para este caso estoy en la tabla de empleados. ¿Listo? Tabla de empleados. Entonces le voy a dar clic donde dice formulario. Clic en él. ¿Listo? Él me dice aquí, incluso me da una información respectiva que dice es crear un formulario para introducir registros en una tabla. ¿Listo? Clic. Pero fíjese que es lo más rápido y lo más puntual para crear un formulario. Si es un formulario muy sencillo y práctico, lo va a hacer de esa manera. Simplemente de esta forma. Fíjese que aquí al darle ese tipo de información ya nos creó una nueva pestaña aquí en la parte de arriba. ¿Vale? Una pestaña que se llama diseño. Y dentro de ella vamos a encontrar gran parte de información que nosotros vamos a necesitar para darle un poco más de diseño al formulario. ¿Vale? De eso lo vamos a hablar más adelante. Bueno, lo que nos compete aquí es saber que dentro de un formulario nos podemos nosotros navegar. Es la interfaz gráfica de esta información aquí de lo que tenemos en nuestras tablas. ¿Cómo hacemos para navegar en un formulario? Entonces nosotros no tenemos que ir aquí en la parte inferior que lo que llamaremos nosotros la barra de navegación. En esta barra de navegación existen precisamente unas flechas a la derecha de la izquierda para nosotros saber cómo navegamos dentro de la tabla de los registros que ya tenemos almacenados en la tabla. ¿Vale? De acuerdo a esto me dice que hay un primer registro que se llama 1. El primer código que se llama código 1 para Gregorio Santos y una sección de informática. ¿Listo? Para navegar dentro de los mismos registros existen unas flechas aquí en la parte inferior, como les había indicado. Entonces en estas flechas simplemente lo que hacemos es clic sobre ellas para navegar adelante o hacia atrás. ¿Listo? La primera flecha que aparece allí dice es primer registro. Si yo voy a ir al primer registro simplemente doy clic sobre ella. Y si voy a navegar entonces voy a seguir hacia adelante con la flecha que dice siguiente registro. ¿Listo? Siguiente, siguiente registro. Y así me posiciono y navego en cada uno de ellos. ¿Vale? Ahora, si en un momento dado yo quiero crear un nuevo registro, entonces fíjese que aquí también aparece la última flechita que dice nuevo registro. Dice un nuevo registro vacío. ¿Vale? Pero entonces yo tengo que verificar qué códigos tengo aquí hasta el momento. Fíjese que los códigos que yo tengo acá es 1, 2, bueno el 2 no lo tengo, tengo número 3, 4, 5 tampoco lo tengo, el 2 y el 5 no lo tengo. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? Es para poder saber qué información voy a insertar ahí porque recuerden que si hay un dato que no está en la otra tabla que se relaciona que es la tabla de usuarios, yo no voy a poder crear entonces información. ¿Listo? Entonces vamos a verificar aquí en la tabla de usuarios qué códigos tengo acá, que dice acá código el empleado, 1, 2, fíjese que aquí ya tengo un 2 y tengo un 5. Yo puedo crear un nuevo que diga que sea el número 2. Entonces cierro la tabla de usuarios, clic derecho cerrar. Entonces estoy aquí y le voy a dar entonces un nuevo código para este registro. Entonces aquí le voy a decir que sea el número digamos 2. ¿Listo? Bueno, hay una cosa antes de empezar. Bueno, ya ve que le estoy explicando el siguiente paso, pero hay que darse cuenta aquí, por favor, que al igual que las tablas en la parte superior encontramos unas vistas. ¿Listo? Nosotros normalmente encontramos una vista de diseño y una vista de presentación del formulario. Entonces vamos a mirar qué vistas tiene aquí. Entonces las vistas que tiene normalmente un formulario son vista de formulario es para inserción de datos, vista de presentación, como fue en este caso. La vista de presentación me dice a mí es cómo se va a presentar el formulario, cómo es el diseño, pero no me va a permitir ingresar aquí elementos. Y hay otra vista que se llama la vista de diseño y en esta vista de diseño voy a tener que poder modificar la información de cada uno de ellos. Si quiero mover controles, si los quiero mover a la derecha o la izquierda, lo puedo hacer desde aquí. Al igual como hacíamos con las tablas. Recuerden que nosotros había una vista de diseño. Si yo quiero modificar, mover hacia un lado, hacia el otro, lo puedo hacer desde aquí. ¿Vale? Entonces para insertar datos, recuerden, por favor, para insertar datos yo debo que ingresar aquí en esta vista, que es ver y le digo vista de formulario. Vista de formulario para el ingreso de datos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, aquí puedo crear una nueva información. Fíjense que aquí aparece el número uno y aquí en adelante. Lo que pasa es que inicialmente estamos en la vista de presentación. Esto es bueno que suceda para que ustedes también de alguna forma entiendan que si están en una vista que no es, no pueden hacer inserción de datos. Entonces, voy a crear aquí un nuevo registro. Ya hemos dicho que no existía el número dos, entonces le digo dos. Voy a crear aquí un nuevo dato. Puede llamarse, digamos, Xiomara. Apellidos Linares Duque. ¿Listo? Y la sección aquí, voy a decirle que es una sección de acuerdo en esa biblioteca, está encaminada a una sección de, digamos, de esa biblioteca que sea por lo menos de farándula. Así decirlo. ¿Listo? Y le voy a decir aquí en la parte inferior, le voy a decir aquí, nuevo registro. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucedió? Fíjese que es algo que yo realmente no veo. Recuerde que normalmente cuando estábamos insertando registros, lo hacíamos a través de las tablas directamente. Entonces, vamos a verificar si efectivamente me hizo esa inserción de datos que me van a ingresar en esa tabla. Entonces, voy a guardar los cambios aquí en la parte de arriba. ¿Listo? Fíjese que él automáticamente me dice cuál es el nombre de ese formulario. Entonces, voy a decirle aquí, igual como el nombre de la tabla, voy a decirle formulario de empleados. Si quiere, alguien le puede colocar formulario o FRM empleados, como quieran, pero en este caso lo vamos a dejar así. Y le vamos a clinar en aceptar. ¿Listo? Ahora, por favor, para aquí hay otra cosa que interesante es que ustedes vean, por favor, que automáticamente ya se me creó un nuevo objeto. Recuerda que al inicio, desde iniciamos el curso, hemos dicho que este es el panel de objetos. Ya tenemos creado las tablas y fíjese cómo se identifican los formularios. ¿Listo? Y aquí en la identificación de formularios, entonces ya sé que hay un color rojo y aparece esta vista. Si a alguien no le aparece, si a alguien de pronto no le está apareciendo aquí los formularios, lo que voy a hacer es darle aquí clic en esta partecita donde dice el panel de objetos y voy a verificar que tenga aquí activo donde dice todos los objetos. Si en algún caso ustedes tienen activo no más tablas o consultas o otros, no le va a mostrar la información de todos los objetos. Si en primer caso, cuando nosotros creamos las tablas, tenemos aquí solamente tablas, él nos va a mostrar solamente las tablas. Debemos de decirle aquí todos los objetos de Access. ¿Listo? Para que lo muestre tablas, informes todo lo que tenga allí. ¿Listo? Entonces voy a cerrar aquí mientras tanto y voy a ingresar a la tabla de empleados. ¿Listo? Le doy doble clic para ingresar. Y nos damos cuenta que efectivamente el registro que quedamos aquí, dice este nuevo registro que se llama Xiomara, que le hicimos el ingreso a través del formulario. ¿Listo? Esta interfaz es muy intuitiva y es muy fácil y práctica para que no tener que insertar datos a través de las tablas. Lo hacemos directamente desde de esta interfaz. ¿Listo? También lo que hay que tener en cuenta, por favor, y tener cuidado es qué tipo de registro voy a insertar allí. Porque si voy a ingresar un registro que no está en la otra tabla, entonces me va a decir que Access que no puedo hacerlo por el tipo de relación que tengo allí. ¿Listo? Entonces, esta es la primera apreciación, como es una iniciación de lo que es los formularios. Entonces, en primera instancia lo vamos a dejar aquí, como primer video. Y en la próxima ocasión vamos a seguir hablando de lo que son los formularios. ¿Listo? Espero que les haya servido, sea muy práctico y que hayan tomado sus respectivos apuntes. Entonces, por el momento les voy a decir muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente ocasión. ¿Listo? Gracias.